Muy buena noche señoras y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es mejor de noche, quinta temporada, minuto de venta de los grandes temas que tocaremos hoy, informe especial con cacerolazo incluido en la ciudad de Buenos Aires, matar o morir, esto es lo que se viene, estaremos hablando con Florencia Arieto, un tema que nos preocupa a todos, ella es abogada penalista, la violencia, la cantidad de casos que hay para lo que respecta a la altura del año pasado y todo lo que se está planificando en el país. Segundo tema, hablando de violencia en Miami, a los tiros, un hombre en la recepción de un hotel, en el lobby porque no respetaban la distancia social, bueno ya tiene cargos por amenazar a la gente, por andar con armas en la vía pública y demás. Seguimos con la tensión, zona roja, la plata, pasa de todo, prostitución, drogas, violencia, bueno será otro de los grandes temas del día. Y América Latina, los ricos cada vez más ricos, un informe espectacular de nuestra producción, comandado por Diego Iglesias, el oráculo, Ferbo, Anke Todos, hablando de justamente esto, quiénes son, cuánto tienen, qué pasa, cuántos ricos más hay cada tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánta riqueza junta tienen comparado con la deuda que debe Argentina, por ejemplo, en números muy similares. Bienvenidos a todos, la cadena es de la mano mágica, soy malo tedesco, dedicada a vos, bebé Sanzo, que te gusta. Ahí va. La cadena de mis amigos de Dittro. Bueno, muy bien, estamos listos para recibir a Flor. ¿Cómo te va, Flor? Leo Montero te saluda, un gusto. Ah, ahí está. Hola, Flor, hola, Flor, estás al aire. Hola, Flor. Me paré un minuto porque se me había apagado una luz, perdón. Perfecto. Estás iluminada y brillás con tu luz propia, se ve fantástico. Gracias. Muy bien, biblioteca, adorno, todo acomodadito, perfecto, impecable. Todo, de verdad, ¿eh? Biblioteca de verdad, libro de verdad. Sí, no, y básicamente una cosa importante, no son libros fakes que no hayan sido leídos. Yo sé que en tu caso los leíste. Porque hay muchos zoom. Hay muchos zoom de famoso amigo que clava libros atrás que ni leyó, los pone adorno. Bueno, escuchame, Flor, vamos a ver nuestro informe, te acomodás tranquila, nosotros también y el público entiende que estamos hablando. Informe, matar o morir. A ver. La otra pandemia, la de la inseguridad. Esto ocurrió en Benazategui. Se trepan a las medianeras para robar. Y cuando estás saliendo de la casa te atacan. El video es impactante respecto del robo. Los emboscaron, les dispararon, pero realmente se salvaron porque no salieron las balas. Motochorros, que sin mediar palabra, le dispararon otro caso de inseguridad en una situación que se hace ya insoportable. La inseguridad es una enfermedad endémica. La provincia de Buenos Aires tiene 1.100 homicidios por año, por lo tanto, fíjese si no se da endémica y mata más que el coronavirus. Los delincuentes como monos esperaron que pasara una pareja y se descolgaron desde un poste para atacarlos desde atrás. Un robo a pocos metros de la comisaría. Los delincuentes, después de robar a esta familia, pasaron por la puerta de la comisaría. Así está la Argentina hoy. Delincuentes armados hasta los dientes y la gente harta de los robos que salen a tratar de luchar a los delincuentes. Todos los vecinos salieron a hacer justicia. Se terminó la joda. ¿Cuántas veces escuchamos esta semana, me salvaron mis vecinos? La gente se salva entre sí. Entra el ladrón por la espalda, le apunta, la mujer escapa. Son los propios vecinos quienes detienen al ladrón y tratan de lincharlo. Lo agarraron acá a dos cuadras. La historia de este hombre, que es un hombre, mirá vos, casualmente, ¿no? Había salido hace poco de la cárcel. La justicia también tiene su falta en esto. Los más de 2.000 presos que liberaron, ¿qué se creen que están haciendo ahora? ¿Están trabajando de reposicionista en algún supermercado? No, están todos robando. Estamos en Isidro Casanova, donde reza este cartel rastrero. Si venís al barrio a robar, olvídate. No llamamos a la policía. Arreglamos nosotros. Obviamente que no es lo que pretende un sistema cuando la justicia funciona. El tema es qué hacemos si la gente está tan desamparada. ¿Te robaron alguna vez? Sí, dos veces en el año. ¿Te robaron alguna vez? Sí, hace poquito tiempo. ¿Te robaron alguna vez? ¿Te robaron alguna vez? No, mi sobrina sí. ¿Te robaron alguna vez? Sí, sí. ¿Te robaron alguna vez? Sí, en la esquina de mi casa. Esto es lo peor que nos puede pasar como sociedad, ¿no? Cuando son los propios vecinos los que hacen justicia por mano propia. Si vemos que alguien está robando a otro, salimos y lo defendemos. No nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Bien, un informe largo, profundo, completo. Hemos pasado por todo, desde Berni hasta los carteles. Nos llamamos We Don't Call the Police, como en Texas y todo lo demás. Hasta cada uno ahí en una rueda de vecinos a todos los que se habían robado y demás. La otra vez estuviste muy bien con los conceptos, Flor, como siempre, muy brillante en esto de matar o morir, justicia por mano propia, todo lo que la gente sabe. Y con Diego, recién decíamos antes del programa, decíamos, ¿cómo termina cuando uno tiene un arma y se quiere defender? Habitualmente la cosa termina mal, Flor. Sí, en realidad, yo siempre lo repito a esto, viendo un poco todo el panorama y esto que vos decís, hay un dato que a mí me preocupa mucho en lo personal, más allá de todo lo que significa la seguridad, que es mucho más que la policía. Pero, si querés, después lo desarrollamos, pero respecto a lo que vos decís, hay un dato que a mí me parece que es muy elocuente como para que tengamos en cuenta a todos, más que nada, quienes obviamente están a cargo del Ejecutivo y de la Justicia. O sea, no hay estadísticas oficiales, obviamente estamos en pandemia, entonces uno entiende que hay otras prioridades, pero más o menos de lo que uno analiza y ve, hay, no sé, de 100% de homicidios en ocasión de robo, no quiero poner números porque no hay idea de estadísticas oficiales, entonces sería como muy relativo, pero el 45% más o menos son delincuentes abatidos. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, la sociedad está tomando una acción, ya no es la pasividad de tratar de darle todo al delincuente, sino de defenderse y matar al delincuente. Esto es un dato que tenemos que tomarlo muy en cuenta porque esto es una escalada de violencia que nunca termina bien. Ahora, obviamente uno tiene que entenderlo en el contexto en donde el 5% solamente de las causas que van a juicio terminan en condena, que hay un 85% más o menos de reincidencia, que hay cárceles que son zoológicos para seres humanos. En ese contexto se entiende, pero para el que ejerce la política no puede pasar de soslayo, es un elemento que hay que poner sobre la mesa porque tomando esto que vos decís en lo personal, en lo personal siempre lo digo, yo hago tiro deportivo, conozco de armas y no aconsejo armarse a alguien que no está preparado para disparar en una situación de estrés, ¿entendés? Porque siempre puede terminar mucho peor que ya de por sí el estrés de ser víctima de un delito. Entonces, en este contexto, 45% de gente que ha sido abatida, un delincuente abatido por un particular que se defendió, es un dato no menor. Sí, es un detalle importantísimo porque, digamos, no deberíamos llegar a ese porcentaje porque yo no quiero armarme para defenderme porque necesito que me defiendan, porque como ciudadano prefiero que otros que saben y están capacitados nos defiendan. El problema cuando se empieza a armar la gente es que crece esa defensa propia y que termina mal, para un lado o para el otro, porque después tenés la justicia y toda la carga social de la gente. Y bueno, ¿y qué querés? Pobre jubilado, entraron, le tiraron todo y el tipo terminó matando a uno, defendiéndose y tiene que comerse el asesinato que él le propina a otra persona y empieza todo ese límite delicado entre, pero me defendí, yo no hice nada malo, y el otro diciéndote, pero no deberías estar armado, bla, bla, bla. Los números, Diego, dicen dos o tres cosas. Que el 70% de los casos que está habiendo ahora son reincidentes, es decir, alguna vez ya habían robado, el 70% de todos los robos. Y los números dicen que hay 2.500 robos más o menos diarios y que eso está bastante parecido a esta altura del año pasado. Los datos que tenemos oficiales hasta el momento son los que brindan la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Estamos únicamente recortando lo que pasa en la Provincia de Buenos Aires, no en todo el país, que todavía esos datos no están. Van a estar ahora a mediados de agosto, que es un sistema unificado nacional donde uno puede precisar bien esto que queremos contar. Pero en la Provincia de Buenos Aires, según los datos del Ministerio Público de la Provincia, entre el 20 de marzo y el 25 de junio, que es el relevamiento que hicieron, se produjeron 42.947 robos y hurtos. O sea, estamos recortando de todos los delitos solamente robos y hurtos. Redondiemos, 43.000. 43.000, ponele, exactamente. Obviamente que esta cifra comparada con el mismo periodo del año anterior es sustancialmente menor. ¿Pero por qué sustancialmente menor? ¿Por qué? Porque tenemos cuarentena estricta en el medio. Pensemos que... Es decir, no salieron a robar en la cuarentena, se redujo un montón. Y era mucho más difícil circular y que la policía no te detenga si estás circulando tratando de ir a robar a algún lado. Pensá que los últimos 11 días de marzo, comparado siempre con el año anterior, digo, cayeron 57% los delitos. En abril cayeron 46%, en mayo 25% y en junio, ya nos estamos acercando a las cifras habituales, cayó 19% los delitos que cayeron en la Provincia de Buenos Aires. Florencia, ahí a la pasada Bernie decía, ¿qué se creen que están haciendo los ladrones que liberaron? Creo que la cifra dijo o era 2.000 en el famoso inicio de la pandemia por temor al COVID en las cárceles y demás. Están robando y se comprobó que muchos de ellos se habían robado. De hecho, el chico que murió, Franco, el delincuente que murió con el jubilado, era uno de esos. ¿Qué opinión tenés de toda esa mezcla? No, me parece que lo que no podemos hacer, tomando un poco lo que vos decías, es romantizar la delincuencia. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo trabajé y sigo trabajando aún desde otro lugar con un montón de chicos en conflicto con la ley penal que han cumplido su condena y que salen y que tratamos de encontrar una opción para no volver a delinquir. O sea, que a mí no me van a venir a correr ni con la derecha, ni con bala, ni con nada. Lo que no podemos hacer es romantizar la delincuencia, porque los mismos delincuentes no la romantizan. Un delincuente cuando habla con vos dice que cuando sale a delinquir puede volver, lo pueden matar o puede caer preso. Esas son las opciones que baraja a una persona que sale delinquir. Ya sabe que está jugado. Exactamente. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es confundir. Cuando el caso del jubilado Ríos, yo me encargué de buscar por lo menos cuatro países de distintos colores políticos y formas de gobierno para que no sea un análisis cegado, porque en estos casos creo que la actividad tiene que ser estructural y sin ideología ni intencionalidad, tratando de ser lo más objetivo posible. Yo agarré Cuba, Francia, Alemania y México. En esos cuatro países, con matices, el caso del jubilado Ríos hubiera sido tratado como legítima defensa, porque todos los artículos del Código Penal de estos respectivos países establecen que se presume legítima defensa cuando hubo una agresión ilegítima anterior. Y de hecho, en caso de que hubiera sido un exceso o con algunas herramientas y lo que sea, siempre bajo la concepción de legítima defensa, por lo tanto el jubilado en este caso el jubilado en Cuba no estaría detenido, ni con una calificación de homicidio calificado o agravado por el uso de armas. Si hubiera habido exceso, dicen en Cuba, por ejemplo, no se le aplicará pena por la conmoción, terror y ansiedad que le generó la agresión ilegítima. En los cuatro países, digo, de distinta concepción democrática, política, ideológica, los cuatro dicen que la existencia de la defensa necesaria, en el caso de Alemania, que hablan de defensa necesaria o de Cuba, pero si no legítima defensa, como en Francia o como decimos acá, es persuadir al delincuente a que no delinca, no revictimizar a la víctima que se defendió. Entonces, lo que estamos logrando acá en Argentina, con fiscales como el doctor Rivas, que lleva adelante el análisis y la investigación de Cuidado Ríos, con un sesgo de querer imputarle al jubilado un homicidio calificado, sin entender que eso es legítima defensa concepcionalmente, porque hubo una agresión ilegítima de por lo menos más de cinco personas, estamos logrando que la gente en general se sienta desamparada y eso termina generando una escalada de violencia, esta sensación de me armo yo porque el Estado no me protege, o sea, que aún buscando una cosa rebuscada de protección del delincuente por falta de oportunidades, que es dañoso hasta para el propio delincuente porque termina muerto a la larga, digo, termina generando el efecto boomerang, en vez de apaciguar escala, o sea, que por donde lo mires está todo torcido en Argentina. Florencia, se nos va de las manos con esa frase y se va de las manos cuando la gente dice me armo yo porque nadie me cuida, yo me armo porque nadie me defiende y la puedo pifiar, no estoy emocionalmente preparado, no sé tirar mucho, pero yo voy a agarrar un arma porque no me están defendiendo y lo vemos en la calle, si vienen a robar se llevan una bala, no llamamos a la policía, nos arreglamos entre nosotros, la gente ya no confía, no confía tanto en la política, olvidate que partido sea, no confía en la política de este país y en el Estado lamentablemente, no confía que lo cuiden bien, no confía en la policía que lo tiene que cuidar y hay un montón de policías buenos que quieren hacer lo suyo, hay un montón que no, pero hay un montón que te dicen, mirá, como te dije otra vez, que me lo contó uno a mí, yo voy, lo corro, lo agarro, lo atrapo, a la semana que viene está robando nuevo porque entra por una puerta y sale por la otra, o porque no hay lugar o porque la fiscalía no hace lo que le decimos, entonces es una lucha desgastante para todos, Diego. Sí, a ver, en línea lo que señala Florencia, es cierto que, por supuesto, que hay una sensación de la gente que siente que el Estado muchas veces no le da respuestas, básicamente con la justicia y con las fuerzas de seguridad, menciono también a la justicia porque si no, únicamente siempre se cae sobre las fuerzas de seguridad que son las que están ahí y no las que tienen que ejecutar, pero después lo que hace la justicia es sumamente importante para definir justamente y para determinar si hay un hecho justo o no, pero algo... Sí, pero la justicia nuestra, perdón, yo te lo digo, esto lo digo de callejero, tardan huevo, tardan un montón, tenemos buenos jueces, toda gente inteligente, argentina, todos los fiscales, tardan un montón, tardan un montón, chicas que han sido asesinadas y violadas, que no tienen, los tipos hasta hace 14 años que está el juicio, o sea, tardan mucho, es como que se cagan en la gente, eso no está bueno. Está clarísimo que los tiempos laxos de la justicia son uno de los principales puntos de crítica hacia ese ejercicio, el ejercicio de la justicia, pero con respecto a lo que también marcaba Florencia y que es muy importante también entenderlo, uno entiende la necesidad de la gente a veces de querer defenderse, pero vayamos a los datos porque es completamente desaconsejable que alguien se arme para defenderse. Vos pensá que en la Argentina de cada 10 defensas armadas en manos de civiles, solo en una logran su objetivo, solo en una, de 10, solo en una logran el objetivo de defenderse, en todo el resto termina mal, el que es que termina mal, terminan o ellos muertos, o ellos heridos, o hiriendo, o matando a un familiar, por ejemplo. O acusados de asesinato por matar al delincuente. Bueno, esto ya sería la lectura posterior, claro, hecha por la justicia, pero en el hecho en sí, solo una termina bien, ni siquiera termina bien, se cumple el objetivo de defensa, eso quiero decir. Ok, ok. Digo esto para señalar... Yo quiero sumar... Sí, me permitís, Flor, que... ¿Quieres sumar un punto acá? Sí, sí, dale. Sí, lamentablemente te juro con un dolor grandísimo en el corazón que presencié toda esta situación. O sea, vos viste cómo lo atacaron, supuestamente... No, 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 yo lo que sí vi fue... Vivo justamente donde se dio el disparo, donde se da el ataque. Yo en ese momento estaba dentro de mi domicilio. Escucho el disparo, escucho la acelerada de la moto. Salgo afuera y me encuentro en la esquina de mi casa con Fernando tirado en la calle, solo con un perro. Con la imagen que se la ve ahí, perdón. Con la imagen que se la ve ahí. Claro, vos ya viste esa parte, no viste el hecho. Dice que los tipos intentan robarle, él algo como si se hubiese asustado, pisa el acelerador o algo, se mueve la camioneta y ahí es donde los tipos disparan y se van sin robarle nada. Sí, 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 sí. Inclusive Fernando tenía puesta... La camioneta tenía puesta las malizas todavía. Eso demuestra que Fernando iba despacito. No creo ni siquiera que se haya intentado escapar ni nada. ¿Vos estuviste en contacto con los familiares de él? Sí, sí, hoy estuve en contacto con la familia de él. No sé. Es más, vinieron a mi domicilio, nos abrazamos con los padres, los primos, la pareja de él, los tíos. Y realmente no... O sea, agradezco el gran gesto de haberse acercado hasta acá, pero ojalá nunca nos hubiésemos conocido y menos en esta situación. Claro. Cuando te encontrás con lo que te encontraste, ¿qué pensaste? ¿Fue lo primero que atinaste a hacer? En primer momento miro y veo a un muchacho tirado en la calle, en la posición así, como sentado como indio, y a lo lejos veo una camioneta, veo un poco de gente que estaba alrededor, y pensé que había sido un accidente, que lo habían atropellado, y lo primero que atiné fue salir corriendo y acercarme a Fernando. ¿Y cuando te acercaste, le hablaste, le preguntaste qué le pasó, ¿te pudo contar algo? Cuando me estoy acercando, un vecino me dice que le pegaron un tiro, que lo habían tratado de asaltar. Y me acerco, y lo primero que hago es preguntar si está bien, pero no respondía. No hacía... En ese momento no respondía, no hacía absolutamente nada. O sea, nosotros estamos viendo imágenes de la cámara de la vía pública, del momento previo, es la cámara de una casa en particular, no de la vía pública. Todo lo que vos todavía no apareciste en ese momento, y estamos viendo eso, autos que le pasan por al lado, la gente supongo no habrá entendido qué hacía él tirado en el piso sentado así. Toda una situación espantosa, ¿no? Sí, es más, un vecino más que colaboró conmigo en ponerlo en el patrullero, en subirlo al patrullero a él, también entró en la confusión pensando que el mismo Fernando era el delincuente y que estaba herido por la policía. ¿La familia qué te dijo? La familia está destruida, está destruida la pareja de él, la mamá, el abrazo que me dio esa mamá, con los ojos llenos de lágrimas, no te puedo explicar lo que es una mamá destruida, que te abraza con la fuerza que abrazaría a su hijo, que te agradece por estar ahí, solamente por haber colaborado en haber estado con su hijo, de no haberlo dejado morir solo. No es justo, no es lógico, de que una mamá te agradezca haber acompañado a su hijo en los últimos minutos de su vida. ¿Por qué tenemos que estar así? No me entra en la cabeza de ninguna forma. Jonathan... Esto es una locura. Es una locura, es lo que estamos hablando, la justicia por mano propia, la cantidad de delincuencia que hay, la cantidad de robos, la cantidad de violencia en cada robo, porque el otro día los especialistas decían que lo que más les asusta es lo violento de cada uno de los robos. Ponele que los números sean iguales de este año al anterior, que tienen que crecer más, porque hay más delincuentes sueltos, porque la violencia, porque la situación económica y demás, pero les sorprende el grado de violencia de las situaciones. En este caso no llegaron a robarle nada. Vos que estás ahí y lo viste a él y viste la muerte en la puerta de tu casa, ¿cómo vivís vos ahora? ¿Tenés miedo vos también? ¿Crees que tenés miedo de salir? ¿Tentís que nadie te cuida? ¿Cuáles son tus sensaciones en esta emoción que tenés por haber vivido todo lo que intentaste por ayudar a Fernando? Con esto te das cuenta de lo vulnerable que sos, lo vulnerable que estás ante todo. Por más que te pongan un policía, dos policías, acá la policía pasa seguido, pero así como pasa para un lado, los delincuentes pasan por el otro. Es más, hoy mismo hubo otro robo a otro muchacho de Mercado Libre a dos cuadras. Gracias, Jonathan. Te mando un beso enorme. Muy amable. No, por favor. Muy amable. No podemos poner un policía por cada ciudadano. Por supuesto que no se puede, por supuesto que el tema es de raíz, es más profundo, tiene que ver con educación, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con un montón de historia de los países que es bastante, más largo y más profundo, Flor. Pero en lo inmediato, ¿cómo harías? Un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vimos desde la democracia esta parte, distintos colores políticos, distintos estilos, distintas ideologías a cargo de la gobernación y lo único que vimos es decadencia. La conurbanización, esta sensación de que la villa no tiene destino, no es verdad porque el 95% de la gente que es pobre y desigual y pelea cada día por salir de pobre, no delinquen, porque si no esto sería una guerra civil. Pero en algún momento dado el narcotráfico y el crimen organizado ha decidido tercerizar la distribución de drogas en las villas y eso fue un elemento fundamental para armar estas bandas, para facilitarle el armamento, para poder corromper policías, fictales, jueces, concejales, intendentes. Entonces, un solo partido político no puede sacar adelante esta provincia. Yo creo que el gesto más elocuente y quizás esta, vos me decís y bueno, pero si no se ponen de acuerdo para nada, imagínate que no va a poder ser, seguro, es posible, pero creo que este dato de que hay una reacción social de defenderse sola porque siente que la justicia no da respuesta, me parece que eso tiene que ser un dato que por ahí lleva a todos los partidos políticos que conforman la legislatura bonaerense a hacer un acuerdo y que ese acuerdo si querés se circunscriba solamente a decir todos sostenemos al que va a ejecutar las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires más allá de gobierno quien gobierne porque la reforma estructural tiene que ver con obviamente sacar los elementos corruptos de la policía bonaerense pero también mejorarles el sueldo. Hoy un policía de base gana 35 mil pesos en mano, un comisario con 30 años de antigüedad gana 68 mil. Entonces, si nosotros no mejoramos, ahí tenemos un problema, la justicia. Y también hacer una especie de acuerdo antimafia por decir de alguna manera como se hizo en algún momento en Italia y decir, bueno, vamos a pelearle al núcleo duro de crimen organizado y narcotráfico en la provincia de Buenos Aires que es lo que lleva y dispara la decadencia porque eso, o sea, la pobreza es insumo de narcotráfico, ya sabemos cómo funciona y después tener los ricos que lavan el dinero de narcotráfico, o sea que son todos eslabones de una misma cadena. Entonces, para eso vos tenés que decir, bueno, ok, estamos todos los partidos políticos dispuestos a ir a una profundización y significa que diputados, senadores, intendentes, concejales, jueces, fiscales o policías que sean corruptos sean del partido político que sean van a ir presos porque si no es te entrego al tuyo y me protejo al mío. Entonces, ahí no funciona y hasta llegamos hasta acá así, tenemos distintos colores, distintas gestiones en seguridad de distintos partidos y de los mismos partidos y lo único que conseguimos es el peor. Entonces, evidentemente, sin acuerdo no va a avanzar. Gracias, Flor, te mando un beso enorme. La gente necesita respuestas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Siento que lo que dice está buenísimo pero también siento por la experiencia, esto es un atítulo personal, que los partidos políticos sean cual fueran, se están peleando todo el tiempo por su postura. No voy a usar Tecnópolis porque lo usaban los demás y el Metrobús es una porquería porque lo hicieron los otros y estamos siempre como uno en cada bando y me parece que si no vamos a ningún lado y la... ojalá que esto que dice Flor fuese lo más cercano a la manera en la que se han manejado siempre haciendo siempre nosotros la joda, ¿no? Horacio, Alberto y Axel las dos grandes fuerzas políticas de la Argentina trabajando así en conjunto. Creo que al principio a la gente le gustó mucho verlos a todos ellos juntos trabajando por la salud de nosotros. Ojalá eso se pudiera replicar y extender a esto que dice Florencia para terminar con la mafia, con el narcotráfico, con la delincuencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires que es la más castigada siempre. Bueno, esa era mi reflexión a lo que me lleva a todo lo que estuvimos hablando. ¿Qué va a ser? Leonel, ¿cómo te va? Leonel Uberman está en Miami. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice? Con ese cuadro fantástico atrás que le queda tan bien porque tiene unos colores muy hermosos. Leonel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Leo? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto saludarte. El ruso cumpleaños, sé que estás al tanto y sos muy amigo así que le mandamos saludos. Cumpleaños el otro día. Sí, sí, sí. Perfecto. Hizo el zumpleaños en la fiesta. Algo así, no sé. Una de las peores calamidades del mundo, el zumpleaños. Hay que anularlo, suspenderlo. Es lo que hay. No se puede hacer un zumpleaños. 20 casilleros de todos unos boludos ahí que uno no sabe qué hablar. No se puede, no se puede. Estamos en una ley. La última vez, te cuento en intimidad, la última vez que fue el cumpleaños del ruso me afanaron la camioneta. No, ahí está. Estamos hablando de inseguridad. Está todo linkeado acá. Está todo linkeado. Pero ese es el ruso que se la hace chorear, le pasa el seguro y le devuelve. Hablemos de violencia. Esto excede la violencia. Esta es la típica nota, perdón que lo digo así, como del loquito armado de Estados Unidos. Viste, es la típica noticia que vemos siempre de Estados Unidos. El que lamentablemente entra a una escuela o a un shopping y empieza a disparar de la nada. Bueno, acá en un hotel, en Collins, casi al 7000 o al 6000 y pico, no sé si el nombre del hotel, pero el tipo veía que no había distancia social que pedía y empezó a los tiros. Sí, sí. No hay mucha información sobre lo que hizo, lo único que se sabe es que es una mujer latina con el hijo. Estaban al lado de él, él les pedía más distancia social, no cumplían, se enojó y empezó a los tiros no contra ellos sino como una advertencia. Ahora, es una locura igual. Para mí, es un hecho de delincuencia más que de un loquito. Es decir, en realidad las dos cosas porque de esta gente abunda pero nunca había pasado de estas características en Miami. Esto es aquí, como vos decías, en la zona de Miami Beach, en la 69 y Collins y un hecho que fue ayer a la noche se supo minutos después pero que tanto la gente del hotel como la policía no quiso dar mucha información. Dicen que tiró tres o cuatro tiros al aire a modo de amedrentar la situación pero evidentemente un hombre que requería de mucha atención porque tampoco vas a andar a los tiros porque, che, distancia social, no, lo hice para llamar la atención, sí, la llamaste la atención maestro, muchísimo. Tiene un par de causas por esta historia porque no se puede amedrentar con un arma en público según la ley de Estados Unidos. Tiene cuatro causas, dos por asalto agravado con arma mortal, exhibir arma de fuego mientras comete un delito y disparar con un arma en público. Las cuatro causas están en el horno. Pero las cuatro causas son sobre este mismo hecho, ¿correcto? Exactamente lo mismo, son cuatro causas que presenta la policía para cuatro acciones que cometen sobre él ahora, bueno, sobre lo que él justamente valga la redundancia cometió. ¿Y se sabe si el tipo tenía antecedentes de algún tipo de hacer esto? No se sabe nada, estuve tratando de averiguar y no hay mucha información sobre él, ni siquiera en lo que a delitos respecta más allá de esta acción en general. ¿Diego? No, pensaba... ¿Estás sorprendido? Sí, sí, porque pensaba la locura que suele suceder en Estados Unidos con este tipo de hechos que tiene relación directa con algo que ya hemos hablado en este programa y es el nivel de tolerancia a armarse en los Estados Unidos con... No, la facilidad. La facilidad descomunal que vas a un supermercado y te podés comprar, digamos... Claro, más o menos un fusil de asalto. Llévese la cajita feliz y una 38. Claro, claro. Bueno, pero ahí tenés a la Asociación Nacional del Rifle que es una organización que realmente tiene mucho poder del hoy. ¿Cómo era Charleston? Charleston-Heston. Charleston-Heston. Pero vino Donald ahora con los muros. ¡Moriad! Con los muros. Sí, lo que dice Diego es verdad. Tienen un poder de lobby bastante impresionante. Ahora, yendo más al caso particular de lo que pasó ayer, les cuento un caso en lo personal. Estuve en una farmacia que tiene como un minimercado, por decir algo, muy conocidas aquí. Son dos cadenas. En una de ellas, hace dos semanas, una persona que venía a comprar solamente una bebida. Se pone en la cola. Todos aquí tenemos la distancia social muy marcada por líneas en el piso. Usa la máscara, ponete cada dos metros, en fin. Esta persona se pliega a nosotros, lo miramos, éramos dos clientes en dos cajas, se corre hacia atrás, pero él no usaba la máscara. Entonces, cuando le llega el turno, las chicas que estaban en la caja le dicen que no le van a vender porque las regulaciones implican que tiene que usar la máscara. Esta persona mala gana dice, pero es solamente una bebida que estoy comprando. No, no importa. Compres lo que compres, tenés que usar la máscara. En ese momento, aunque parezca increíble, saca una máscara nueva. Y digo una máscara nueva porque la saca de la bolsita, el tapabocas, y se lo pone. Y se va quejándose. Y todos nosotros como diciendo, pero esto es rebeldía. O sea, bueno, de esta gente hay mucha. Es decir, no es que le faltaba el tapabocas, no es que no tenía a disposición uno. Hasta si hubiera pedido, quizás le hubieran dado. Pero él argumentaba como que, bueno, es solamente una bebida. Obviamente es una persona americana, estoy hablando todo esto en inglés, no en español, porque si no va a parecer que es un argentino. No, no lo era. Y una persona rebelde. Bueno, insisto, hay de estas personas que no respetan esa distancia, que no miran el piso. Aquí en los supermercados está marcado con cruces en el piso. Una góndola de por medio, vos podés ir para un lado o venir para el otro. ¿Me explico? Como si fuera contramano, no sé, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que hay muchas personas que no lo miran, no lo siguen, y después estamos los otros, los que de alguna manera u otra intentamos respetar. Pero más allá que... ¿Es obligatorio, General? ¿Es obligatorio el uso o depende del Estado? Porque ahora tengo un material de uso de barbijo en California. Respóndeme eso, lo vemos y después seguís. Pero ¿es obligatorio, por ejemplo, en la Florida? Sí, porque las multas pueden llegar hasta 100 dólares. Listo, perfecto. Mirá lo que pasa en California cuando un grupo de gente dice vamos a ofrecer barbijos a quienes no lo quieren. Fíjate todo lo que pasa y fíjate lo que pasa en contra del barbijo. Mirá. No, no, no. No, we don't want masks. You don't need masks? Did you guys hear? What? There's this pandemic going on. It's a virus called coronavirus. Oh, coronavirus. Take your masks. We have a choice. You guys, breathe the fresh air. You have freedom. But take them off. You don't need one? No, you might. Why not? I don't know if anybody has ever explained to you that breathing your own carbon dioxide is not healthy. Sir, do you need a mask? No, I'm good. Thanks for asking. Cool. Excuse me, my man. We're giving away free masks. Oh, you don't have to tell me you're supposed to be smart. He's smart. He's socially distancing. Sorry. Oh, you need salt water to kill this shit. If you breathe in salt water, it's healthy. What? Oh, damn, I'm going to put salt on everything now. No, no. See salt. See salt. Do you need a mask? No, thank you. Why not? Because I live here. What do you mean? I live here. Hey, do you guys need a mask? No, we don't. Why? You don't? Because there's this thing called coronavirus. Really? Yeah. Yeah, well, it's a bullshit lie. Really? Yeah, I know. Don't fucking kill them. Oh, I have a mask. I have a lot. Thank you. Why aren't you guys wearing them? Because we love them in our cars. Oh, okay. It's all fake. Come on. I like freedom, dog. I like fresh air. This is not a mask. It's a puzzle. What? Do you wear a mask? You're not making my fucking rights and not my rights, first of all. We're just trying to hand out. I don't give a fuck what you're trying to do. You believe in a mask? I don't. Don't be an asshole. Impresionante. Me pareció impresionante. Extraordinario. La mejor respuesta fue yo vivo acá. Yo vivo acá. Claro. No, no. No, si el coronavirus tiene un Waze. Por ejemplo, por acá voy por acá. Se pide el DNI. Claro. Yo tengo mis derechos. Yo vivo acá. Es toda una mentira. Mirá que California, fíjate que las respuestas, voy a decir una cosa que te conocí, las respuestas, no es casualidad que hayan encontrado esas respuestas en el Estado de California. El Estado de California es un Estado muy pensante, muy libre, muy cuestionador. Viste, no van como lamentablemente el ganado para donde van todos sin preguntar ni nada. Los tipos, te guste o no, tienen siempre respuestas que te pueden llegar a cuestionar, como en este caso. No, mirá, el monóxido de carbono no sé qué. Otro colgado te dice no, es una mentira. El otro te dice yo vivo acá, no tiene idea. El otro te dice vos no me vas a venir a decir cuáles son mis derechos y cuáles no. Es un bozal. Claro, pero la locura y el nivel de interpretación y de decisión que tiene el californiano, esto es lo que quiero remarcar, es diferente al de Texas o al de Nueva York o al del norte o al del sur. No es lo mismo. Sí. Bueno, en California hay un público, un público. Hay una ciudadanía un poco más que está sectorizada por mexicanos. Aquí en Miami somos uno de cada país es más latino, hay de todos lados, Venezuela, Colombia, Argentina. Tenemos quizás otra mente. Es muy cierto lo que vos estás diciendo, Leo. Acá todavía no se ven ese tipo de casos. Sí, más de uno, como te decía, no lleva el barbijo puesto. lo que hay hace aproximadamente un mes son lo que se llama embajadores que son personal contratado por la ciudad de Miami Beach que en los ingresos a las playas o a los parques están parados con una remera verde, los podés identificar. Y recordemos lo que hablamos la otra vez, si aquí estás corriendo o andando en bicicleta no hace falta el uso de barbijos, sin embargo, te preguntan si lo tenés y cuando vos le decís no, estoy corriendo haciendo ejercicio, bueno, pero en el caso de que pares lo vas a tener que utilizar. Entonces, estas personas son las que se encargan un poco de certificar y de hacer la aprobación a que si podés pasar o no sin eso. Sin embargo, insisto, hay mucha gente que todavía, no sé si no está consciente o no le importa, esa es la verdad. Puede que sean las dos, Leonel querido, te mando un beso muy grande, muy amable como siempre, gracias. Gracias por último, antes de irme, estoy esperando que Bebe Sanzo venga por lo de la Z, no apareció, le mandé el pasaje, no sé si le llegó. No, pero estoy en camino, es una alegría saber que tenés todavía esos lindos ojos, Leonel, que siempre te caracteriza. Está tan especulador que hasta ya le empezó a parecer caro el tramo de 63 dólares Miami y Vegas. Llámame cuando siga bajando, por favor. Ya encontró uno de 47, bien, chao Leonel, gracias, muy amable. Eso grande a todos, gracias. Puede que sean las dos en Estados Unidos, desconocimiento por un lado, incredulidad y el individualismo también, ¿no? Sí, ese concepto de la libertad, como yo puedo hacer lo que quiero, si perjudicás a lo demás no importa. ¿Quiere un barbijo, señora? Y que curiosamente me parece, vivo acá. ¿Quiere un barbijo, señora? No, gracias, ¿por qué? ¿Por qué vivo acá? No, me parece que, chicos, que está curiosamente ligado también con lo de las armas. Ese derecho que ellos reivindican de armarse, se parece un poco a este derecho de dejarme vivir como yo quiero sin barbijo. Yo me armo donde y cuando quiero, me pongo esto si quiero, me muero y me enfermo si quiero, no me importa mucho el otro, en el mejor de los sentidos y demás. Bien, José Glorioso es quien está en La Plata, es de ese integrante periodista del diario El Día, de la sección Policiales y Judiciales y por eso es el hombre indicado para contarnos cómo te va, José, buenas noches, todos estos disturbios en lo que se llama la zona roja. Buenas noches, Leo, buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, estamos en días o semanas muy complicados en esa zona del casco histórico de la ciudad de La Plata, es un barrio muy importante de casco, para que ustedes tengan una referencia, los que no, quienes no viven acá en La Plata es el barrio donde nació y creció René Favaloro, que por estas horas se lo está recordando. Tuvimos una serie, venimos teniendo en las últimas semanas una serie de hechos de mucha violencia que incluyeron en las últimas horas, en los últimos días, la reacción de un vecino que salió a enfrentar los disturbios que había en la puerta de su casa, que hay en la puerta de su casa según denuncia este vecino todas las noches. Esto, para que lo puedan entender, insisto, quienes no viven en la ciudad de La Plata, está relacionado con la dinámica de la oferta sexual callejera y de la venta de drogas vinculada estrechamente con lo que históricamente se conoció como la oferta sexual. estamos hablando de una zona roja y entonces todas estas últimas semanas una cosa que se destacan, destacan los vecinos, la policía también lo reconoce, a lo que son disturbios habituales, ruidos molestos, exhibiciones obscenas que forman parte de un reclamo permanente histórico de los vecinos de toda esa zona, últimamente se le agrega mucha violencia. Por eso hay un vecino que le quemaron la casa, ¿no es cierto? No sé si ese vecino, corregime si me equivoco, porque asesinaron una travesti, una chica que estaba ejercida prostitución o no, no sé qué pasó, le asesinaron, no sé si fue un tema de narcos o de qué. No lo asesinaron, fue, no sé cómo estará caratulada la causa, pero en realidad en una situación de una agresión le aplicaron tres puñaladas a una persona, a una trans, una mujer trans peruana de 37 años que se deduce de la investigación, estaba en una parada de lo que es la oferta sexual callejera en la zona y tuvo un conflicto con una persona que no está identificada y recibió tres puñaladas pero está fuera de peligro. Asesinato vos tocaste el tema del asesinato, digo, para no extenderlo mucho, tuvimos un asesinato en la zona roja a dos cuadras del lugar donde ocurrió este incidente que vos mencionabas recién el 31 de enero y por causas y por motivos que son bastante parecidos a los que se sospecha de la agresión que ocurrió en la madrugada de ayer. Pero entonces a la persona que le quemaron la casa no tiene nada que ver con la... La persona... Sí. Eso bien lo decís, Leo, es parte de toda la problemática. En la madrugada del viernes una persona, un hombre que vive en 2 y 63 con su familia, un hombre de unos 40 años, salió por milésima vez, según cuenta él, nos cuenta él en un artículo que nosotros vamos a publicar mañana en la edición del diario, salió a pedir un poco de silencio una vez, dos veces, a la tercera salió a exigir que se vayan y se inició un conflicto, apareció la violencia física, vino la policía, intervino la policía, hubo algunas detenciones, la persona, esta persona, resultó herido, este vecino resultó herido, su sobrino que salió en defensa de este muchacho de 20 años también fue herido, heridas leves, golpes, y toda esa violencia que empezó en la madrugada del sábado continuó al día siguiente, o sea, la madrugada del domingo, la madrugada del lunes, incluso la madrugada de hoy cuando pasó un hecho, el hecho más grave si se quiere contra su familia, él se despertó a las 3 de la mañana, contaba hoy en el barrio con la casa llena de humo, bueno, le habían perdido fuego la puerta de ingreso a su casa que está justo en la esquina de 2 y 63, bueno, este hombre tomó la decisión de abandonar el barrio, de dejar la casa, ya sacó a su esposa, a sus hijos a sus dos hijos menores y a la esposa de sus sobrinos, digamos, ahí vivía una familia ampliada de 7 personas y tomó la decisión de dejar el barrio y él lo contaba con mucha amargura que era el lugar que había elegido hace dos años y medio porque podemos decirlo, digo, es un barrio histórico de la ciudad dentro del casco urbano, es un lugar que elige mucha gente porque está cerca del centro, porque es un lindo lugar. Ahora, estas imágenes que están mostrando ustedes en este momento indican otra cosa e indican una problemática severa. Y escúchame, José, es un episodio. Y escúchame, ¿crees que, es decir, el grado de virulencia y de violencia que hay con respecto a esto tiene que ver con la droga, tiene que ver con la prostitución? ¿En dónde se mezcla todo? Porque leí que había chicos y chicas de 15, 16 años prostituyéndose por droga, entregados a la vida, enfermos, pobrecitos, entonces, un poco se prostituyen, un poco otros delinquen, se mezcla con las trabajadoras sexuales, o sea, ¿dónde es que pasa? ¿Dónde se junta todo para que haya tanta violencia? Bueno, justamente, me parece que en tu pregunta está la respuesta y es que en esa conjunción de problemáticas y de delitos es donde se cocina todo este caldo para que pase lo que estamos viendo hoy. Como decíamos hoy, a principio de año hubo un asesinato en la vía pública un sábado a las 7 de la mañana, ayer, en una circunstancia muy parecida, y dieron a esta trans y recordemos, Leo, para la gente creo que le va a resultar familiar el nombre de Joana Ramallo, estamos a tres años de la desaparición de Joana Ramallo, que era una chica que también circulaba mucho por la zona roja y desapareció, vamos a decir, en términos casi un eufemismo, se esfumó en la zona roja. Mucho tiempo después aparecieron restos de su cadáver en una zona ribereña acá de Berizo y nunca se supo qué es lo que sucedió con Joana Ramallo, se investiga, la causa pasó a la justicia federal, hay un reclamo muy importante de parte de su familia, de distintos sectores y entidades de la ciudad. Bueno, en los últimos años está toda esta situación y hay denuncias e investigaciones que plantean esto que vos decís, a una situación histórica, estamos hablando de la zona roja de La Plata, tiene antecedentes desde mediados del siglo pasado, con una oferta de prostitución tal como se la conocía en aquella época de mujeres que hacían una oferta sexual en la calle. Todo eso fue variando y en los últimos años con la presencia cada vez más preponderante de travestis y trans y a su vez muy preponderante la presencia de personas de origen extranjero de distintos países de la región y según denuncian los vecinos y las investigaciones que hay en la policía y en la justicia ganó terreno el tráfico. Quiero decir, ya te dicen, los vecinos te cuentan y lo admiten la policía y la justicia que prácticamente no hay oferta sexual que es la prostitución es la mascarada de lo que es la venta callejera de drogas. Gracias, José. Te mando un abrazo enorme. Muy amable por todo tu informe. Igualmente, un saludo para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos al último bloque de Mejor de Noche. Esto es Pocas Pulgas. Estamos en vivo y estamos listos para empezar a ayudar y a pedirte que abras tu corazón solidariamente en esto que es el Pocas Pulgas. Lo que estás viendo allí es ayuda para el refugio Alerta Don Celar que está ubicado en San Vicente. Alberga más de 150 perritos y algunos animalitos de granja también. Mirá, qué lindo ese bebé cómo toma la meme. Me encantó. Bien, están precisando de todo, por supuesto, porque con la pandemia, así como nos pegó a todos en todos los sentidos, los refugios necesitan mucho alimento, necesitan artículos de limpieza, necesitan remedio, necesitan colchas, correas, todo lo que te imagines, todo lo que te imagines lo necesitan. Bien, para ayudarlos tenés que contactarte a través del WhatsApp que está en pantalla, en Facebook los buscás como Refugio en Alerta Don Celar y en Instagram y Twitter también como Refugio en Alerta. Tiene estas bellezas a las que tenemos que ayudar y demás. Seguimos y vamos a hablar ahora de estos gatitos buscados que estamos poniendo aquí en pantalla que se llama Pulguita. Se perdió el 12 de julio en caballito, tiene seis años, fue rescatada de la calle, ya está castrada, es para si está de bien cuidada, no llevaba a collar al momento de que se perdiera. Es muy normal que los gatitos se pierdan de un modo bastante diferente a los perros porque encima pueden andar por arriba de los techos por todos lados y los tenés que buscar por tierra y por aire más o menos. Se ofrece recompensa por supuesto, la familia está desesperada, el teléfono es de Jessica 62686985 para tratar de dar con pulguita. Seguimos buscando, el siguiente es sushi, atención bebé, no es comestible este. Ah, gracias. No es comestible este, es tan rico como un comestible pero no se come. Mirá lo que es este bebé que es macho, que está perdido, que es color naranja, está castrado. Se perdió el lunes en Parisien y en Saavedra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puede estar lastimado porque se cayó de una terraza y seguramente ahí asustado, disparó para cualquier lado y no lo encontraron más. Su familia por supuesto también, como decimos siempre, está desesperada. Los contactos de ellos son los que están en pantalla, Patricia y Gonzalo te pueden atender en estos dos teléfonos. Si lo encontrás, responde al nombre de Sushi, es macho, así como lo ves. Te quedás con esa imagen para tratar de ayudar. Bueno, muy bien. Adopciones, a ver qué tenemos para adopciones. Tenemos a Lucas que está en adopción, tiene 10 años. Lucas es un adulto hermoso, sufrió abandono y maltrato, por supuesto, había logrado un hogar, había logrado dar con un hogar, pero ahora se mudan y tienen que dejarlo. ¡Ay! Cómo me gusta la frase, se mudan y tienen que dejarlo. ¿Por qué? Dejan un tío, dejan un hijo, dejan un televisor, se llevan la cama, no entiendo, ¿por qué? Se llevan toda una mudanza, ¿eh? No aceptan mascotas. ¿Sabías que por ley no te pueden decir que no aceptan mascotas? Hasta donde entiendo, en un edificio o en un country, no te pueden decir que no aceptan mascotas, no está prohibido por ley, no está avalado por ley. Es un tema interesante que ya lo indagaremos más hasta donde me acuerdo. Nadie te puede decir en un edificio, puede que no te alquilen, que no te quiera alquilar el dueño, pero que te digan no lo tengas, es imposible que te lo digan porque no está avalado legalmente. Así que, en este caso, bueno, se van a mudar, etcétera, 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 no le aceptan a Lucas, no quieren perros, etcétera, 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 y está en adopción. Yo directamente los comprendo en algún punto y en otro punto no los comprendo porque no me mudaría si no aceptan a mi perro. O sea, te la hago corta. Acá somos todos la familia, mamá, papá, la tía, los dos nenes y el perro. O vamos todos o no va ninguno. ¿Cómo voy a dejar un integrante de la familia? Que eso es lo que debería ser lo que todo el mundo llama mascota, un integrante de la familia. En muchos casos no lo es. Así que estamos buscando un hogar para Lucas, allí tenés el contacto, gracias Isela, un beso grande, muy bien. Y por último tenemos a Toby en adopción, que es el último caso del día. De Toby no se sabe si está perdido, si es callejero, la familia que lo encontró lo bautizó Toby. Le dieron todo, comida, techo, pero lamentablemente no se lo pueden quedar. Está como una especie de tránsito. Es un macho que debe tener entre 3 y 4 años. Mirá qué lindo, qué es, cómo se paran, te agradece, te besa, todo, es hermoso. Bueno, alguien que lo adopte. Ahí está el teléfono Maxi, bien por los que, no lo pueden tener, pero bien por los que lo rescataron y lo tienen ahí y lo ponen en adopción, que es lo que hay que hacer en esta cadena de bondad. Bueno, guardián fiel, agradecido, como estás viendo, dócil, ideal para compañía de personas adultas, porque ya está más grandecito, tendrá, como te digo, unos 3, 4 años, entonces no tiene la energía de un joven y es bastante más llevadero en el día a día para quienes no lo pueden pasear tanto y demás. Así que, está en La Plata, recién estuvimos hablando de La Plata, también está en La Plata, adoptando compres, te puede llevar este amor, sin comprar, sin papeles, sin pedigree, este no es hijo del campeón de nada, pero este te va a salvar la vida del amor, este es el campeón del amor, mirá lo que es eso, hermoso, 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 hermoso. Bien, gracias chicos, muy amables. Nos quedó hoy pendiente, se nos extendieron los otros temas, con Dieguito vamos a hacer con informe incluido con placas y demás, el tema del impuesto a la riqueza, de la cantidad de ricos que hay en nuestro país, en toda América Latina, hasta donde llega, comparado con las deudas externas de los países, del nuestro y muchos temas más. Se quedan en la pantalla 9 con Viviana Canosa, nada personal, que hoy va a entrevistar a Facundo Manes, gracias por habernos acompañado, mañana a 21 a 50, volvemos, adiós.